Mira, Dani Peña, qué joya de lubricante te tengo para esa nave. ¿Tú sabes cuánto cuesta esta jipeta, muchacho? No, pero este lubricante es de los mejores. ¿Qué qué? Ay, no dice Kendall. El motor que Kendall lubrica, su vida se multiplica. Kendall, un seguro de vida para el motor. Distribuye Manuel Arsenio Obreña. Échele, Kendall, y dele con confianza. ¿Qué qué? Ay, no dice Kendall.